¡Sale! ¡Cambio de pareja! ¡Muy bien! ¡Cambio de pareja! ¡Muy bien! ¡Másico y va! ¡Un, dos! ¡Y dos y dos! ¡Un, dos! ¡Camino, camino! ¡Dos! ¡Tomo las dos manos! ¡Lo traigo! Adelante con izquierda y atrás Amado y vuelvo Amado y vuelvo ¡Salida! ¡Sale la chica! ¡Se va! ¡Y empezamos de nuevo! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Vengo con la novia acá! ¡Va! ¡Un, dos! ¡Vamos!